Último de esta sesión. Vamos a México, donde está Gonzalo, que también se ha levantado a una hora bastante, bastante arriesgada, pero ahí está radiante. La cuestión aquí es pequeños negocios, pequeñas tiendas que están sufriendo por el virus y seguirán sufriendo en periodo de post-virus, ¿verdad? Él es un estudiante universitario, estudia ingeniería de software, pero también siempre ha creído que la tecnología tiene que existir al servicio de las personas y tiene un proyecto que se llama Remap, que precisamente sirve para ayudar a esos pequeños comercios. Gonzalo, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días desde México. Bueno, les platico. Nosotros detectamos tres problemas. El primero es que más de la mitad de nuestro producto interno bruto viene de las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que si cae esta economía, cae la de todo el país. Nosotros como consumidores preferimos ir a supermercados a hacer la despensa, pero ahorita por temas de contingencia, que este es el punto número dos, ya no debemos, debemos evitar las aglomeraciones de personas. Entonces tenemos que regresar y hacer toda nuestra compra de manera local. Pero el problema es que aquí tenemos que buscar en varios lugares y normalmente no nos aceptan la tarjeta de crédito. Y bueno, el tercer problema es que se echa mucha comida a perder. Al año en México se pierden más de 20 toneladas de alimento. Entonces, con estos tres puntos es como nace Remap 4.0, que es un director inteligente que crea una experiencia urbana personalizada para surtir la despensa y cubrir nuestros servicios. Lo que hacemos primero es que mapeamos todas las tienditas en una colonia y después de eso utilizamos inteligencia artificial para crear un recorrido inteligente. Este nos proporciona el mejor horario para encontrar menos personas en la tienda y hacer menos fila hasta pagar en la caja. Nos permite detectar los negocios vulnerables y enviar clientes. Fomenta el negocio, el comercio de proximidad y al mismo tiempo cuida nuestra salud. Porque como no tenemos que usar transporte público, pues evitamos este foco de infección. Colaborar en Frena en la Curva nos abrió muchísimo el panorama. Había gente tanto de Latinoamérica como de España y nos dimos cuenta que los contextos son muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay algo que se llama comercio informal. Yo sé que aquí los jueves y los viernes en la esquina de mi colonia siempre se va a poner una camioneta vendiendo fruta. Pero como no es un negocio bien puesto, no puedo acceder a programas de gobierno, programas de beneficio social, ni a plataformas como por ejemplo Uber Eats. Entonces nosotros también queremos tomarlo en cuenta. Nos dimos cuenta que esta plataforma funciona en cualquier contexto. Pero lo que hay que cambiar es el modelo de negocios para que se ajuste a cada caso. Nosotros también nos dimos cuenta que las personas utilizan la aplicación por dos razones. La primera es porque ya después de toda la crisis en la que estamos pasando, tienen más conciencia social y más conciencia económica. O la segunda es que las personas somos flojas. Si se fijan, este es el negocio tanto de Netflix como de Spotify. Ellos utilizan inteligencia artificial para recomendarnos películas y música. Entonces nosotros pasamos esto mismo, pero hacer las compras de manera inteligente. Y nosotros para poder continuar con el desarrollo de este proyecto necesitamos fondos, tanto para desarrollar la aplicación como para el costo de la infraestructura. Necesitamos tener un plan de marketing y que nos ayuden a difundir esto para que llegue a muchas personas y poder ayudarlas. Y también necesitamos gente dispuesta a mapear negocios o bien en su caso alguna asociación que ya tenga bases de datos con negocios, su ubicación y el giro de cada empresa que nos las pudieran mapear para nosotros difundirlo. Si gustan colaborar, me pueden encontrar en mi página gonzaloaldana.com. Ahí vienen todos mis datos o bien en la página de Frena la Curva dentro de la sección de Remap. Igual viene mi correo. Gracias. Gracias, gracias Gonzalo, desde México, desde el sur de México con esa aplicación que nos ayuda a dar negocio a los pequeños negocios.